Hola, soy Bob Esponja. Hoy vamos a hablar sobre el Guitar Hero. El Guitar Hero es una mierda que daña los cerebros de los nerds inspirados por la guitarra. Guitar Hero me parece una ofensa a los grandes guitarristas como Slash, Carlos Santana, Joe Perry y algunos más les dejo algunos videos comparando el Guitar Hero y la guitarra de verdad. El Guitar Hero y la guitarra de verdad es que no hay nada, 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 no hay nada. ¿Qué prefieren? ¿Un buen guitarrista o un idiota como ese niño? Además, no pueden comparar una guitarra de juguete que siempre se daña con una de verdad. Lo peor es, que esos nerds no saben ni cómo es una guitarra de verdad, no crean que yo tampoco, es más, tengo una guitarra y una banda, y sonamos muy bien. No sé cómo Slash y Tom Morello, aceptaron la oferta de permanecer a ese estúpido juego de mierda.